Seguimos esperando. I'm done. Atacando a la parte de adentro junto a King of the Disco. Muy cerca a solo medio cuerpo de Strip a la parte de afuera. En los 600 metros finales sigue la lucha por la delantera. I'm done. En los 500 el pescuezo al frente. King of the Disco al segundo a medio cuerpo de Strip. Afuera en el tercero entrando en la recta final. I'm done. Despega tres cuartos de cuerpo King of the Disco. Y Strip lucha en el segundo lugar. A cuatro cuerpos Secret Paradise cuarta. Aquí en los 125 finales. Strip viene con fuerza a la parte de afuera. Pasa a la delantera. Se despega aquí en los 25. Y ganó por casi dos cuerpos. Segundo I'm done. Tercero Secret Paradise. El cuarto de King of the Disco. Luego Double Delicious. Kilchena y el último de Known Street.